Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una revisión histórica de la economía republicana y la industria avícola en el Perú. Vamos a llegar hasta la situación actual de crisis que enfrentamos, la situación de las personas y planteamientos muy concretos para poder salir de esta crisis en el sector avícola. Nosotros estamos próximos a cumplir 200 años como república. Entonces realizamos esta revisión económica considerando que en el Perú han pasado cuatro momentos económicos, influenciados indudablemente por la situación económica internacional. Etapas de crecimiento y de recesión con un promedio de 50 años. Los crecimientos duraron de 30 a 35 años y las caídas y las repercusiones negativas han durado entre 15 y 17 años. Es el contexto general de los cuatro momentos a los cuales me voy a referir. Inicimos con la crisis en Europa en los años 70, en el siglo XIX, que no solo acabó con la explotación del guano, además repercutió en el desarrollo de la guerra del Pacífico y la posterior guerra civil entre Cáceres y Piérola. Luego, el histórico crack de 1920, que terminó con el boom del azúcar y el algodón. Asimismo, repercutió socialmente generando como respuesta la persecución política comunista y apristas por parte del partido de la Unión Revolucionaria encabezada por Sánchez Cerro. Luego, el tercer momento, a partir de 1973, con la crisis de los precios, que termina con el boom económico de la harina de pescado y los minerales. Se inicia la aplicación del neoliberalismo, desarrollando una gran protesta social, llevando a la constituyente de 1979 y al inicio de una nueva guerra civil en los años 80. Por último, en la crisis del 2008, se da fin al boom de los minerales, con una desaceleración económica, con riesgo de recesión y agudizado por los conflictos políticos y sociales. Esta información ustedes la pueden revisar en los cuatro momentos económicos y la historia del país republicano, del Perú republicano, por Jorge Américo Mendoza Vida. Tienen esa información que pueden profundizar más al detalle. Respecto a la industria avíscola en el Perú, es una actividad económica relativamente nueva en Latinoamérica, que ha experimentado un gran crecimiento y un desarrollo tecnológico muy grande en la parte de genética, alimentación, sanidad y equipos principalmente. A partir de los años de la década del 50, se inicia la agricultura intensiva, con niveles productivos de 1.5 kilos de peso vivo por pollo a los 90 días. Esos son los indicadores productivos. El crecimiento de la industria avíscola se inicia a partir de los años 60, con un desarrollo especializado, con niveles productivos de 1.9 kilos de peso vivo de pollo a los 70 días. Hay una mejora considerable y continúa esta mejora año tras año. A medio de los años 70 se da una gran crisis avíscola por la devaluación del 50%, la caída de la demanda por debajo también de un 50% y un aumento del 100% en los costos de producción. Se generan las primeras integraciones tanto verticales como horizontales. Y a fines de 1988 se produce una nueva crisis económica. En 1999 se logran niveles productivos de 2 kilos de peso vivo de pollo a los 38 días. Y se continúa el avance en la parte de genética y alimentación principalmente, de la mano con la participación del área de sanidad. Entre 2002 y 2003 se realizan las primeras exportaciones con altos niveles de exigencia sanitaria a Japón, a Chile y Alemania. Es un buen desarrollo realmente de industria avíscola tal como se plantea en estos niveles de exigencia. Pero, ¿qué sucede entre 1995 y el 2002? Se produce la baja definitiva de cuatro empresas avícolas importantes. Incubadora Chancay, después de 25 años de actividad, entra en baja definitiva en diciembre de 1995. El grupo Nicolín y hermanos, después de 67 años de actividad, entra en baja definitiva en diciembre del 96. Avícola Tahuampa, después de 23 años de actividad, entra en baja definitiva en 1997. Y Molino Takagaki, después de 36 años de actividad, entra en baja definitiva en enero del 2002. En un lapso de 7 años, entra en baja cuatro empresas grandes del sector. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que trabajar en una integración avícola grande y con muchos años de experiencia no es garantía de que no colapse frente a una crisis económica. Ni el mejor planteamiento de planeamiento estratégico pudo evitar la quiebra de estas integraciones avícolas. Por lo tanto, los éxitos pasados, señores, no garantizan éxitos futuros. Y estamos frente a una situación de crisis que debemos enfrentar con mucha responsabilidad. ¿Qué pasa en el 2020 en el Perú, específicamente en el sector avícola? Se enfrenta una crisis económica más relevante y de mayor impacto en nuestra historia por efecto de la pandemia generada por el COVID-19. Y las medidas del gobierno, para contenerlo, se produce una alta mortalidad en la población, un colapso en el sistema sanitario de los hospitales, miles de empresas quebradas y millones de trabajadores sin empleo. Se produce una disminución del consumo de pollo debido al confinamiento obligatorio de la población y a una caída del poder adquisitivo de las personas. A nivel internacional, se produce un incremento de los precios del maíz, de la soya, del trigo, de la cebada y del arroz, debido a una caída en la oferta, debido al cambio climático y aumento de la demanda de China. Se produce un aumento de los costos de producción de los productos avícolas en general. Y las empresas avícolas en general enfrentan elevados niveles de endeudamiento financiero. ¿Pero cuál es la situación de las personas en las empresas de producción? ¿Sin protección de una vacuna? ¿Tienen miedo a contagiarse del COVID y a sufrir las lesiones por infección? ¿O fallecer en el peor de los casos? En aislamiento social, se enfrenta el temor a sufrir de depresión y de problemas de ansiedad. Debido al encierro obligatorio, se enfrenta sedentarismo y un aumento del peso corporal. Con la aplicación del teletrabajo, se tiene dificultades para realizar una correcta supervisión y control de los procesos productivos. Sin la interacción presencial, se tiene dificultades para realizar buenas capacitaciones y trabajos en equipo. Y por último, se tienen dificultades para las prácticas de las costumbres y la difusión de la cultura de la empresa. Se va perdiendo en la medida de que no interactuamos de manera cercana. ¿Qué planteamientos tenemos para desarrollar? Tenemos los siguientes. Tenemos que ser eficientes. No hay otra alternativa porque nadie nos va a ayudar como empresa. Entonces, tenemos que mejorar la organización de la empresa para lograr mayor eficiencia productiva. Podemos continuar con las organizaciones que hemos tenido anteriormente. Se tiene que enseñar a trabajar de una manera diferente, orientada a lograr buenos resultados, tanto técnicos como productivos. No se puede actuar de otra manera. El cambio de la manera de trabajar tiene que ser distinto. Se tiene que difundir valores y costumbres para reforzar la cultura de la empresa. Eso es importante. Se tiene que implementar servicios complementarios con médicos, psicólogos, psiquiatras, para poder ayudar y dar un buen soporte a nuestro personal. Se tiene que mejorar la supervisión y el control a través del teletrabajo. Se tiene que mejorar las capacitaciones y el trabajo de equipo. Tiene que tener otro enfoque. La mejora se tiene que dar como procesos. Y se tiene que reducir los sobrecostos, considerando que se tiene que tener bajo control errores, desperdicios, mermas, deterioros, obsolescencias y robos. Señores, esto ya no depende solamente de un cambio de actitud. Depende de cada uno de los integrantes del equipo de producción, de la parte técnica, de la parte administrativa y de todo el área de soporte de una empresa. Entonces la invocación es a que todos cambiemos, señores. Ustedes pueden.